¿Cómo están amigos de la Red 1? Bienvenidos a su sector Lo Bueno y Lo Malo. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la zona de Coracora para ver cómo se está trabajando de cara al manejo de las aguas residuales de Coprocach. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del matadero de la cooperativa de proveedores de carne de Chukisaca, Coprocach, tiene un avance del 70%. Aseguran que será inaugurada hasta el 25 de mayo, aunque el plazo del contrato se cumple recién el próximo 4 de julio. La anterior visita que hicieron la prensa y otras autoridades estábamos con un avance de 40%. De ese ha transcurrido aproximadamente un mes, tal vez un poquito más, pero estamos a la fecha con un avance de un 70%. Esto indudablemente implica que la empresa constructora y supervisión que está exigiendo que se ajuste al cronograma que se ha trazado Coprocach para que esta obra vaya en beneficio de todos los estantes y habitantes de este lugar que en este momento estamos. Hablamos concretamente de... La obra que ejecuta la empresa constructora E-Congo desde enero, bajo la supervisión de la consultora Anse Ruiz, consiste en la construcción de una media docena de piscinas para el tratamiento de las aguas residuales en la parte baja de la zona de Coracora y que tiene un avance significativo según una inspección realizada por directivos de la cooperativa y autoridades de medio ambiente de la gobernación. Que se han prácticamente hecho medidas de control, se está invirtiendo de parte de los hoyos de Coprocach en un sistema de tratamiento y control de residuos sólidos y líquidos sobre todo que en su momento han tenido mucho problema en la parte baja de la cuenca, pero ahora vemos con satisfacción el avance de esta obra. Yo puedo decir, como parte ambiental del departamento, que va a ser una obra muy importante y quizás una de las más modernas. Estamos cumpliendo con todo lo que hemos comprometido con la ciudadanía. Ya no queremos contaminar. Están en un 70% de avance las obras. Según la empresa, que se ha comprometido a entregar hasta el 25 de mayo como un regalo a Chukisaca, manifestó el presidente del Consejo de Administración de Coprocach. Un regalo hacia Chukisaca y también demostrar a nivel nacional si podemos los chukisaquenos a trabajar y demostrar para que el medio ambiente que esté, digamos, libre de contaminación. El representante de la empresa constructora, E-Congo, explicó que actualmente encaran la construcción de gaviones y terraplenes, donde se emplazarán las lagunas de maduración y oxidación de las aguas residuales del matadero. Y el proyecto se lo está realizando con todas las especificaciones técnicas que corresponden realizarlo en el proyecto. En estos momentos, como verán, estamos con el tema de gaviones, más que todo para el tema de sostenimiento de los taludes superiores y también debe ver en la quebrada tenemos otros gaviones que va a servir de protección para la misma quebrada por el tema de la erosión y como muro de sostenimiento al terraplén que se está haciendo para las lagunas de maduración. Coprocach fue sancionada con 80 mil bolivianos por incumplir normas ambientales. Sin embargo, la cooperativa rectificó su actitud y ahora trabaja enfocando su esfuerzo hacia el cumplimiento pleno con el tratamiento de los residuos tanto sólidos como líquidos. Muchas gracias amigos, este ha sido su sector lo bueno y lo malo. Tendremos un gran regalo para este 25 de mayo, Dios mediante se hará la entrega de estas lagunas para poder hacer el manejo adecuado de las aguas residuales. Será hasta dentro de 7 días con su sector lo bueno y lo malo.